La móvija siempre manda A veces suda cuando baila Empieza el ritmo a las llamadas La mamá sabe y les habla Para escucharla todos paran Trabaja mucho igual canta El convento hoy está Con candombo y con mamá Toda la gente se mueve al compás Con mamá La mamá un día abre la puerta Andaba flaca y con abuela La abuela muere y ella queda ahí La móvija a veces llora Parece que se siente sola Mirando niños en las rondas El convento hoy está Con candombo y con mamá Toda la gente se mueve al compás Con mamá La mamá vieja a veces llora La mamá vieja a veces manda La mamá vieja a veces llora La mamá vieja a veces manda La mamá vieja a veces llora Mamá vieja, a veces manda 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 Atardecer es sin mente Mares sin fuentes Noches sin duendes Risas, risas se entienden Ellos dos buscando la luna Ellos dos, ellos dos Ellos dos, ellos dos Se dan cuenta que el amor es humano Ellos dos, ellos dos Ellos dos, ellos dos Y es así que se escapa la luna Y ellos dos, ellos dos Ellos dos, ellos dos, ellos dos Un teléfono, una magia del satélite Nos quedamos enganchados, tu voz era muy bonita Y enganchados, así siempre nos hablábamos Tus ojos Tus ojos, cómo se ven Nos quedamos enganchados Nos quedamos enganchados Nos quedamos enganchados, tu voz era muy bonita Y la charla entretenida Casi siempre nos quedamos enganchados Casi siempre nos hablábamos Después de cerrar un día La conversa era muy loca Que el sol o tu vestido turquesa ¿Cómo poder desistir La curiosa gana de saber Tus ojos ¿Cómo se ven? La musica que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Te quiero ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!